Hola, gracias por visitar mi canal de YouTube, Abre tu Mete MX. Quiero presentarte mi nuevo desarrollo, explicarte brevemente cómo funciona. Es un estimulador biomagnético transcranial portátil. ¿Y por qué decidí cambiar magnético por biomagnético? Para explicarlo mejor, primero te voy a hablar de tres tipos de energía y cómo funciona el estimulador magnético transcranial clínico. Las tres energías son la eléctrica, magnética y electromagnética. Las tres son muy importantes porque son necesarias para la vida. Solo la eléctrica es científicamente comprobable. Las otras dos todavía no son debidamente reconocidas por la ciencia. Sabemos que son necesarias por sus efectos. La energía eléctrica en el cuerpo humano es muy evidente por los electroencefalogramas, electrocardiogramas y otros dispositivos que miden la corriente eléctrica en el cuerpo para verificar el correcto funcionamiento de lo que se está examinando. Si aplicamos corriente eléctrica controlada, se puede estimular el movimiento de músculos favoreciendo una rehabilitación e incluso es capaz de reactivar el movimiento del corazón en un paro cardíaco. Dicen que las descargas eléctricas en el cerebro correctamente aplicadas son curativas. No tenemos la capacidad de recibir una cantidad importante de energía eléctrica sin sufrir daños o incluso provocarnos la muerte. La energía magnética es vital para la salud de todos los seres vivos del planeta. La recibimos directamente de la Tierra. No podemos prescindir de ella. Lo más cercano que encontramos a una comprobación científica sucedió gracias a los viajes al espacio. Los astronautas sufren un deterioro orgánico cuando salen de la Tierra. Inicialmente se le atribuyó a la falta de la fuerza gravitacional. Las investigaciones mostraron algo inesperado. La verdadera causa es la ausencia de la energía magnética terrestre. Se corrigió fácilmente con campos magnéticos artificiales. La podemos recibir en grandes cantidades sin ser perjudicial, como en las máquinas de resonancia magnética. Más tampoco ha demostrado ser benéfica. Sin embargo, sucede algo muy interesante. Cuando se administra focalizada, se convierte en terapéutica y sanadora. La energía electromagnética, igual, es vital para la vida en la Tierra. Es una de las energías que invariablemente recibimos todos los días del Sol. Al igual que la energía magnética, somos capaces de recibirla en grandes cantidades sin efectos adversos. Es muy difícil aislar para conocer los efectos nocivos que puede causar su ausencia, pero es la responsable de la fotosíntesis humana. Por tanto, a pesar de ser la que se puede considerar más importante para la vida de las tres, es la menos reconocida y estudiada. La fotosíntesis humana fue recientemente descubierta por el médico científico Arturo Solís Herrera. En la descripción del video, dejo un enlace a su canal y a un video donde él mismo la explica y sustenta con mejores palabras de lo que yo podría hacer, por si es de tu interés. Ahora veamos la estimulación magnética transcranial clínica. Es una terapia de rehabilitación neurológica de reciente creación. Se utilizó por primera vez en 1985 y consiste en la aplicación de energía magnética muy potente que se convierte por inducción en energía eléctrica de baja intensidad en el interior del cráneo del paciente. Finalmente, es una terapia electroconvulsiva amigable. Así pues, mis investigaciones me llevaron a la conclusión de que el pulso electromagnético es el tipo de energía más biocompatible con el ser humano. Desarrollé la tecnología para que mis equipos emitan pulsos electromagnéticos focalizados en frecuencias saludables, en lugar de descargas eléctricas producidas por campos magnéticos potentes. Al emitir un tipo de energía más compatible con el ser humano, mis equipos son completamente inocuos, clasificándose en un nivel terapéutico y no clínico. Los resultados obtenidos por mis equipos han demostrado claramente efectos más rápidos y prolongados, dándome la razón de las conclusiones de mi investigación. El estimulador biomagnético transcranial portátil los fabrico con la focalización de la energía y frecuencia saludable que se requiere para cada caso y los envío con las indicaciones de uso apropiadas para tratar un padecimiento específico causado por algún tipo de afectación neurológica. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios, regálame un pulgar arriba y compártelo para que más gente que lo necesite se entere de la opción que estoy ofreciendo. Sanemos personas. Si deseas contactarme para desarrollar un estimulador biomagnético transcranial portátil para un padecimiento específico, te espero en mi página www.abretumente.mx Suscríbete y activa la campana para recibir mis nuevos videos. Siempre recuerda que el pensamiento es lo único que hace funcional tu energía. Cuida lo que piensas. ¡Gracias! 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 Gracias.